Bueno, en este ciclo escolar que terminó, fueron ustedes algunos de los alumnos que se destacaron por leer mucho. Y eso, pues nos da a nosotros mucho gusto. El día de hoy, la maestra Geo preparó una bonita fiesta con todos sus maestros y con todos ustedes. Y nos da mucho gusto que traigan sus serpentinas, sus globos, porque le vamos a dar qué a los libros. ¿La qué? La porra. La porra, ¿por qué? La bienvenida. ¿La qué? La bienvenida a los paquetes de libros. Entonces, vamos a echarles todos una porra a los libros. Una, dos, tres. ¡Sí, nunca los libros va! ¡Sí, nunca los libros va! ¡Oídos, oídos, oídos, oídos! ¡Oídos, oídos! ¡Oídos, oídos! ¡Oídos, oídos! La maestra, haciendo la entrega de los paquetes, y para esta fiesta va a haber dulces. Y la maestra Geo, la maestra Geo le va a entregar a cada grupo sus libros y sus dulces. ¡Vamos a darle un fuerte aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!